El momento culminante de esta noche El Gran Soberano 2013 Recibamos al presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, señor Franklin León y al presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, Máximo Jiménez Buenas noches, damas y caballeros Su éxito, su permanencia en el arte popular por dos décadas así como la aceptación y el respeto del público logrados a base de un trabajo de calidad y un comportamiento intachable hacen a esta figura artística merecedora del máximo galardón de la noche El Gran Soberano El premio para este año es para Héctor Acosta, el Torito La honra y la gloria eterna para Dios Este es un premio que en este momento mi familia y el país debe estarlo disfrutando porque yo creo que es un premio que ha sido en base a trabajo, a sacrificio, a responsabilidad, a respeto y a disciplina Quiero agradecerle a Dios que me ha dado esta oportunidad de recibir este galardón Gracias a Croarte, gracias a la cervecería, gracias a mi familia que me permite los malos ratos, los trasnoches, los viajes para uno poder calar peldaño a peldaño Y quiero dedicar este premio a la selección dominicana de béisbol que nos honró Ellos nos enseñaron con su entrega de corazón que cuando se quiere, se puede Y yo creo que es justo reconocerlo A mi madre por darme este tamañazo que tengo A mi esposa que está esperando un bebé o una bebé que va a llamarse Adela Y a mis hijos que son una bendición Gracias a todos por permitirme ser Héctor Acosta, el gran soberano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!